Nunca me fui mi amor, aunque una muchacha ya he tenido el valor Voy en mi corazón, que viene entre todas las cosas que he venido Y es así, que yo sin ti no puedo vivir Nunca me fui mi amor, que es difícil de imaginar lo que divertí No quiero imaginar, que mi lugar alguien te pueda hacer feliz Tanto llorar, tanto sufrir, que amarraré, que esta vez será distinto Volveré, volveré, a cada parte de nuevo Volveré, volveré, para cuidarte lo que siento Volveré, volveré, no dejaré que pase el tiempo Volveré, volveré, manteneré un lado Nunca me fui mi amor, por eso es que jamás me quise Estudir, y al amanecer, podré tener disminución para seguir Tanto llorar, tanto sufrir, que amarraré, que esta vez será distinto Volveré, 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 para cantarte lo que siento Volveré, 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 volver En el lugar de mi amor, donde no quiero ir a la vida En mi lugar al día pueda ser feliz, tanto sufrir Porque me supe que ir, porque me supe que ir En el lugar de mi amor, volveré por ti Y cada amanecer, derrete a mi lado el vino sol